de regreso a lo que son las acciones del juego de hoy triunfo para los águilas de Mexicali 7 carreras por cero eso no refleja el duelo de picheo que vivimos hoy en donde Bruce Kern permite solamente 2 carreras en 6 entradas y 2 tercios danza de calidad la gran historia Efren Delgado 7 entradas en blanco 4 ponches apoyado por el VAT de Dave Zappel con cuadrangular el segundo de la temporada primero con los águilas sumando 2 carreras producidas en este encuentro y de esa manera es el quien encabeza el ataque de parte de Mexicali fueron las primeras 7 entradas 6 entradas perdón en donde ambos equipos intercambiaron imparables oportunidades de ataque como este triple que conectaba Jordani Linares en la primera entrada pero al final de cuentas intercambiaban ceros en donde fueron 6 hombres dejados en base por parte de Charro de Jalisco en las primeras 5 entradas Mexicali sumaba 4 en esos mismos primeros 5 episodios en lo que teníamos un gran dole picheo hasta este momento hasta este momento la séptima entrada el primer bateador con distancia con la altura por todo el jardín izquierdo atrás quedaban los ceros el primer cuadrangular de Dave Zappel como águila 1 a 0 una carrera por 0 hubo producción también con Robertson con doble Carrillo anotaba la carrera y fueron rally de 5 carreras en la octava entrada de esta manera 7 carreras por 0 y Edgar Gómez para sacar los últimos 3 outs en la parte alta de la noven entrada y de esta manera concretó el triunfo dándole la victoria a los águilas de Mexicali evitando la barrida de cualquier manera Charro sale con la serie al llevarse 2 de 3 encuentros en el Estadio Beer por nuestra parte eso es todo nos estamos despidiendo con el triunfo de hoy pero mañana estaremos de regreso con la apertura de la serie Mexicali recibiendo a los Jackies de Seattle Obregón como siempre Eduardo un placer estar contigo un gusto Pedro nos vemos en la próxima a nombre de Eduardo Ortega se despide a nombre de Eduardo Mesa se despide Pedro Gutiérrez quien le recuerda que cada strike en la vida los trae más cerca de su próximo cuadrangular gracias